Diseñamos el cambio en el liceo número 3 de Freyventus. Sentimos. El problema detectado fue la falta de integración entre los diferentes grupos y turnos. Imaginamos. Pensamos soluciones a nuestra problemática. Surgieron variadas ideas y nos decidimos por la creación de un blog. Hicimos. Creamos el blog con la idea de mejorar la integración. En él hay videos, sentidos, fotos, información y mucho más. Luego, compartimos. Realizamos una presentación a todos los estudiantes. Hicimos carteleras para colocar en el liceo. Distribuimos marcadores de libros y folletos. Hoy, tenemos el gusto de presentarles el blog terminado, en el que seguiremos trabajando.